Producción Espanda Invita Super Bailazo de Sábado de Gloria Auditorio de San Martín, Tuchico y Trapilco Sábado 15 de Abril El evento más esperado Ha llegado Agarrón de Bestias Llega el número uno de KTP Con todo su espectáculo de audio e iluminación 2017 Sonido Super Celoso Todo punto baila Super Celoso Oscar y Enrique Super Celoso Tocando como Bestias Además La calidad sin límites Sonido Marshall De Flavio Por si fuera poco El estilo inconfundible de Sonido Danger La voz del barrio Desde Estudios PM Llega el grito de la bestia Pepe Mendoza La voz internacional Esta noche en la cabina con la voz internacional El grito de la bestia Venta de boletos Venta de boletos el día del evento Y en carros de sonido Seguridad Dentro y fuera del evento Contamos con todos los servicios Sábado 15 de Abril Bailazo de Sábado de Gloria En San Martín, Tuchico y Trapilco Llega desde KTP Super Celoso La calidad sin límites Sonido Marshall La voz del barrio Sonido Danger Y desde Estudios PM La voz internacional Un evento al que no puedes faltar Evento patrocinado por Pastelería San Sebastián Discos Panchito Gemería La Vaquita Express Negatortas Gigantes San Pancho Sábado 15 de Abril En San Martín, Tuchico y Trapilco Un evento con el sello de Producción Espanda Allá nos vemos ¡Suscríbete!